Hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal El día de hoy les traigo un arrelate conmigo Así que vamos a comenzar desde cero este maquillaje Voy a realizar como un maquillaje así como para nochecita Que sea como un ahumadito marrón La verdad estoy con muchas ganas de hacer algo así Y bueno vamos a comenzar chicas desde cero Así que antes de comenzar el tutorial no te olvides de regalarme un dedito arriba Y suscribirte al canal Mientras eso vamos a comenzar Como ya vieron ahorita estoy con unos parchecitos Estas son unas mascarillas también Pero estas son como más específicas Siempre lo aplico en estas zonas Luego después ya lo agarro y lo paso en todo el rostro Pero aquí lo vamos a dejar mientras realizamos lo que es nuestras cejas Vamos a comenzar con nuestra sombrita de cejas que es de Bisú Esta de aquí es la frijol negro Vamos a empezar con este producto Y con una brochita plana angular Y que sea pequeña para la ceja Listo chicas Ahora si ya tenemos la ceja Lo hice este paso así rápido Porque ustedes ya saben Ya me han visto muchas veces haciendo la ceja Y es muy fácil y practica con sombra Así que después de peinarlas Bueno vamos a corregir con corrector Voy a estar utilizando este corrector Que es de Lure Y este de aquí es en el tono late Este lo vamos a estar aplicando debajo Ahora voy a estar utilizando este gel Para que los pelitos de mis cejas se queden bien firmes Y para esto voy a utilizarlo con este cepillito Vamos a pasarle un poco Si tú quieres tener las cejas ya bien tiesas Aplícale una cantidad razonable Para que pueda quedarse así bien durita todo ¿Ok? Hacemos este procedimiento chicas ¿Sí? A mí me gusta hacerlo con esto Ya les he dicho muchas veces Pues mis pelitos son muy rebeldes Yo aquí ya he utilizado por ejemplo el jaboncito Porque muchos me han enviado jaboncito Me dura un poco nada más los pelitos Pero lo único que ahorita me ha servido prácticamente Es este gel Porque es lo único que me aguanta los pelos fijos Con una esponjita como la mía Ya está húmeda Vamos a utilizar Este corrector Lo vamos a bajar un poco Estos parchecitos Se quedan ahí en la piel Y luego se van como que despegando Porque ya la piel absorbe Necesitamos un poquito más de corrector Para que tengamos una base lisa Una base pareja Para poder aplicar nuestras sombras chicas ¿Ok? Vamos a hacer este procedimiento Utilizando la paleta Boom Que es de DuColor Y vamos a utilizar en esta ocasión Bueno la paleta es bien colorida Pero también trae sombras neutras Y estas son las que vamos a estar ocupando Por ejemplo vamos a utilizar Este color de aquí como transición Que este color está bien bonito Y luego de aquí poco a poco Vamos a estar como que Utilizando los más oscuros ¿Ok? Hasta crear pues nuestro ahumado Voy a estar utilizando esta sombra Y la voy a estar aplicando aquí arriba Y vamos a difuminarla Esta va a ser nuestra sombra de transición ¿Ok? Aplicamos esta Y tratamos de alargarla un poco siempre Bueno yo lo hago Porque me gusta como que agrandar Un poquito más el párpado Cuando tenemos párpado pequeño Pues es bueno también Como sobrepasar un poquito A los lados Para que se haga pues más amplio Luego de hacer este procedimiento Vamos a agarrar una sombra Un poco más oscura Como ya les dije Voy a estar agarrando esta Que es un tono más frío Estos son tonos más cálidos Como pueden ver Se ve así Como un toque más gris Entonces vamos a aplicar ahora Esta sombra que es más oscura La voy a estar aplicando De afuera hacia adentro Ok voy a bajar un poco Nada más la mirada Para que no se me forme así como A veces se queda como que Algunas líneas de tu párpado Un poco sin maquillar No sé si a ustedes les ha pasado Bueno vamos a terminar aquí Difuminando esta sombra Para crear También un poco de profundidad Ok Así Vamos a aplicar esta sombra Trato nada más de difuminarla Lo más que pueda Porque tampoco no la quiero Muy exagerada La sombra Ok Dejamos este paso ahí Ahora voy a aplicar Esa misma sombra La vamos a poner un poquito Más hacia el centro Hasta este lado Y vamos a empezar A difuminar ahí Ok En todo La almendra del ojo Ahí lo vamos a estar aplicando En todo el párpado Ok De adentro Aquí este lado Hasta afuera Nada más que trato De cerrar un poco el párpado Para que no se me hagan Como unas Unas marcas Como pliegues Entonces hacemos esto Difuminamos De aquí para allá Así como está La parte de aquí afuera Eso ya depende Chicas Como ustedes la quieran Si la quieren rasgada O la quieren ahumada Y eso lo pueden hacer Cuando aplican Lo que es este La base El corrector El polvo Todo eso Ahí lo pueden arreglar Listo Ahí lo voy a dejar Ahí está En la parte de aquí De adentro Aquí como pueden ver Está ahumado Pero Le voy a aplicar Este color de aquí Que es un poquito Como un dorado Un color champán Pero más oscuro Ok Vamos a aplicar Ese color En la parte De aquí adentro Si es que quieres Como que resaltar Un poquito El párpado Y hacerlo un poco Diferente Este ahumado Bueno Si es bueno Como que variarlo Un poco Así que lo voy a estar Aplicando aquí Y para esto Si trato De aplicarlo bien Ok Más o menos De esa manera Ok Son otro tipo De ahumado Ya no son los típicos Ahumados Que solamente Se hacía de oscura Claro Ahora ya lo puedes Combinar un poco Con sombra Este Metálica O sombra Nacarada Y ahí le das Un cambio Muy bonito Al maquillaje Ahí está Como pueden ver Este color Está bien bonito De verdad Luego Vamos a retirar Estas Ok En toda esta zona La dejas bien hidratada Ya lo que sobra Lo puedes pasar Por El resto De tu cara Pero vean como se Ya se secó Esta La verdad Esta si me gusta Deja en la piel Bien bonita Voy a estar utilizando Delineador Y para esto Voy a utilizar Un delineador Que es bien baratito Es del dólar Así que está muy bonito Y voy a utilizar Este Vamos a hacer Un delineado Un poco Grueso En esta parte Ok Vamos a hacerlo Ahí está Un poco delgada Aquí Ok Aquí Y lo vamos Como que Haciendo más gruesito La parte de afuera Hice el delineado Ahora vamos A pasar Máscara Ok Todos los demás Cositas O que quieras Aplicar en el ojito Lo puedes hacer Ahorita o después Porque Lo que hago yo Ahorita Voy a ponerle La pestaña Y luego después Ya termino Con la parte Inferior del ojo Voy a estar utilizando Estas pestañas Que son de JC Que estos de aquí También son unas Que utilizo mucho Estas de aquí Se llaman Andra Ok Estas voy a utilizar Vamos a poner Las pestañas Ahora como Tengo este delineado Tengo que ponerlo Más o menos De donde comienza Un poquito más grueso Desde aquí Más o menos Ahí Ok Para afuera Aquí está Ahora con esta pinza Ya saben Yo me ayudo Muchísimo Para Que la pestaña Quede bien puesta Y ya no se nos mueva Ok Se nos junta Mucho mejor La pestaña natural Con la postiza Así que Ahí lo dejamos Un ratito Espérense Que me pica Por acá Porque el pelito Ok Ahora sí Voy a estar aplicando Un bloqueador Protector solar Perdón Un serum Esta de aquí Que me gusta mucho Para humectar la piel Y voy a utilizar Este primer Ok Estas tres cosas Voy a estar aplicando Y lo voy a hacer Así rapidito ¡Gracias! Ahora sí Ya me puse Estos tres productos Y pueden ver Como Ahí usted Como deja la piel Ahora voy a utilizar Esta base Que es la número 6 Que es la La Wonder Mate Esta de aquí Sí es Mate Mate Es la de Lour Y la verdad A mí sí me gusta Yo la verdad Yo la he probado Muchas veces Y Y como les dije Pues sí Es muy buena Bueno Es muy buena Es una base Que la verdad Sí me gusta mucho Tiene buena cobertura Y aparte Que si ya Si quieres más cobertura Pues simplemente Le aplicas Un poco más Y listo Es como más amarillita Ahí está Vamos aplicándola Nada más que aplicamos bien Pueden ver Que no tiene Nada de brillo Ok La trasilla Que tengo la base Según pueden ver Es mate mate Ahora vamos a aplicar Un poco de corrector Y aplico este Que es más clarito Porque como pueden ver La base Es un poquito Este Amarillita Entonces A mí me gusta Hacerlo de esta manera Aplicamos un poquito Así Y vamos a aplicarlo Igual con esta esponja Que está húmeda Vamos a aplicarla rápido Porque como está encima De una base Que es Este Mate Entonces me da miedito Hay que hacerlo rápido Ok Hay que hacerlo rápido Nomás Porque si no Como que Siento que Queda como manchita Que ojalamos esto Hasta la 100 Difuminamos muy bien La parte de la nariz Todo Este espacio Igual aquí Vamos a jalarlo un poquito Para que la piel Se vea como que Más jaladita Y se vea más bonito Pueden ver ahí Como se ve Se ve bonito A mí me gusta así Aplicar Por ejemplo Corrector Cuando Me paso A veces de base O La base es muy amarilla O tal vez muy oscura Los correctores claros A mí me gustan mucho Me salvan mucho A mí En los maquillajes Ahora sí El polvo De Bisú Que está acá Es muy bueno La verdad A mí sí me gusta mucho Está Solamente que Como yo le hice Más huequito Tengo mucho producto aquí Pero vamos a sacudirlo Y quitarle Todo el exceso Y Lo voy a aplicar En todo Todo el rostro Pero Me gusta mucho Cómo deja la piel mate Esta Esta base Se ve muy bonito Ya está Bien empapada Ok Vamos a dejarlo Nada más unos segunditos Y lo vamos a retirar Ahorita Porque este polvo A mí sí me gusta Es muy bueno Lo retiramos así rápido Ok Ahí está Solamente yo lo utilizo Para Sillar Todo lo que es mi Mi rostro Chicas Todo lo que es mi base Mi polvo Mi contorno Perdón Mi Mi corrector Y todo Así que Ahí está Y así ahora sí Ya tengo la cara Super Archimate Y listo Ahora vamos a hacer Lo que es nuestro contorno Usando la paleta Kawaii Y vamos a aplicar Con esta misma brocha Vamos a agarrar Esos tonos Tono medio Y vamos a hacer Nuestro contorno De aquí Desde la hilera Aquí de la línea Donde termina nuestra ceja Hasta ahí más o menos Tiene que llegar Entonces lo vamos a hacer así Hasta la 100 Igual aquí De aquí Y luego también Pasamos aquí En lo que es La frente En los laterales De la frente También Con el rubor Aplicamos el rubor Un poquito Más hacia adentro Más o menos Donde termina Nuestro ojito Aquí Y de aquí Igual vamos a seguir El ritmo De lo que es contorno Para que la piel Se nos vea Bueno Nuestro rostro Se nos vea Como que Más así Jaladito Que redondito Bueno A mí me gusta Así Aplicarlo Cada quien Lo aplica Como quiere Pero bueno A mí me gusta Más así Porque de esa manera Ya me quito Como que De la piel Más redonda Bueno El rostro Más redondito Ok Ahora sí Ya tenemos esto El iluminador Siempre lo aplico Al último Así que Vamos a terminar Aquí con los ojos Aquí debajo Voy a utilizar El mismo color Que apliqué En la parte superior De mi párpado Ok Vamos a aplicar Y vamos a difuminar Ya depende de ustedes Si lo quieren Como más Más cargado O menos cargado Ok Ahí está Estos tipos de maquillaje Son hermosos A mí sí me gusta Yo lo estoy haciendo Esta vez Con una brocha Más gruesita Porque quiero que Se vea como que Más Extendido Pero ya De ahí Lo retoco Voy a agarrar La sombra La más oscura Y la voy a aplicar Un poquito Más Hacia adentro Ok Ahí Solamente De aquí Hacia afuera Ok Ahí Ahora con una brocha Limpia Vamos a difuminar Esta área De aquí abajo Ok Para que no se quede Así como Mío raro Ok Y luego Vamos a Agarrar Esta sombra Que es como Más champán Ok Esta que está aquí Que parece como Un iluminador La verdad Y vamos a aplicarlo Más aquí En el área Del piquito De nuestro ojo Del lagrimal Debajo Vamos a aplicarlo ahí Yo lo estoy aplicando Así seco nomás Pero si ustedes desean Pues lo pueden hacer Como Más Marcado Ok Solamente quiero Para iluminar Esta área De aquí adentro Ahí El área Del delineado Aquí De la colita Ok Aquí Vamos a jalar Otro Ok Algo así Y nada más Que aquí Le hago una conexión Aquí con mi otro ojito Con mi otro delineado No sé si lo puedan ver Esta sombra Que es como Más brillosita Que fue la misma Que aplicamos aquí Lo vamos a aplicar aquí Y luego vamos a retocar Los rabitos De aquí Ok Igual lo hacemos En este espacio Chiquitito Listo Vamos a pasar Lo que es Máscara de pestañas Ok Vamos a pasar Regular Para marcar Nuestros ojos Ahora sí Ya que tengo Lo que es el delineado Ok Ahora Si ustedes gustan Pues le pueden poner Como un poco De brillo extra En las colillas De aquí Que creo que sería mejor Aquí por ejemplo Algo así Ok Ahí ya está Si ustedes quieren Pues lo hacen así Ok chicas Chicas y chicos Vamos a aplicarle Un poquito más Disculpenme que Ando Media Media Sombia Hoy día Ok Vamos a utilizar Esta Para hacer Nuestra iluminación Vamos a agarrar Una brocha Chiquitita Chicas Ok Vamos a aplicarlo Aquí arribita Ok Ahí está Y vamos pues Dándole Vuelta Vuelta Vamos a combinarlo Así Vamos a mezclar El rosadito Con el blanquito Y vamos a estar Aplicándolo Así Ok Como es un look De noche Pues está chévere Está bien igual Ahí está Le voy a poner Un poquito más Del rosado Aquí para que resalte Igual acá Ahora En el área De lo que es Lagrimal Voy a utilizar Una brocha Más chiquita Y vamos a humedecerla Para aplicar En lo que es Esta zona Pues de lagrimal Y se vea Como que Más luz Y se vea Más bonito Pero ese caso Es algo opcional Como les digo Ustedes si quieren Lo ponen O si no Lo dejan ahí Tengo aquí humedo Lo he humedecido Lo puedes mojar Con agüita O lo que tú desees Hacemos esto Ahí está La verdad Que me gusta Hacer esa conexión Desde arriba Y lo bajas Ahí Listo El dominador En la nariz Ok Esto si lo hago Así en seco Ok No lo han mojado Porque si no Se la va a ver Súper raro Háganlo nada más Un poquito Para que no se note Exagerado Paso de delinear Ok Delinear Ahora si Vamos a delinear Voy a utilizar Este labial Que es de Be Queen Que ya les dije Que es uno De mis favoritos Ahora Voy a utilizar El número 19 Ok Este de aquí Vamos a ocupar Y ya saben Cuando aplico Mi labial nude Siempre tengo que delinear Con un labial Labial Más oscuro Eso Me ayuda muchísimo A que los labios Se vean como Más formaditos Ok Así Encimita Del lápiz Ahí está Ahí está Ahí está Chicas La verdad Si me gusta Vean La verdad Este labial Está hermosísimo Me encanta Y lo recomiendo Mucho Me gusta Seca muy rápido La fórmula Está muy buena Así que si Me gusta Chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje De hoy día Bueno Así es como finalizó Me hice una trenza Pero recogí todo El cabello Aquí Como pueden ver Así Los aretes Son los que me envió Evie Queen La verdad Me parecen bonitos Y así es como quedó Pues mi maquillaje Ahí está Con un poquito De destellito Por aquí Bueno Como que Conjuega un poquito Con los aretes Este destellito Que le puse En lo que es La colita Del ojo El labial Bueno Así es como quedó El labial La verdad Sí me gustó Y bueno Pues así es Mi outfit Espero que les guste Chicas Pues este maquillaje Me gustó mucho La verdad Y lo hice Con la nueva paleta De Ducolor Ya saben Que tienen código De descuento KADOL1 Para todos los productos De Ducolor Y algunas Que otras marcas También que me envían Así que chicas Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta el próximo video Cuídense mucho Y bueno No se olviden Dejame su dedito arriba Y suscribirse también Al canal Así que bye bye Chau